Amoroso Padre Celestial, esta mañana estamos nuevamente muy agradecidos por cada una de tus bendiciones, porque tu cuidado ha estado con nosotros y por eso estamos aquí esta mañana. También te agradecemos por haber sostenido y cuidado tu palabra y porque sigues proveyendo el Espíritu Santo para que nos enseñe, nos ayude a entender y nos recuerde las cosas que tú quieres que practiquemos en nuestras vidas a diario. Te deseamos Señor un tiempo muy lindo con nosotros esta mañana, que no haya en ninguno de nosotros ningún espíritu de rebeldía, sino que estemos dispuestos a escuchar tu palabra solamente. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, me contento bastante de estar esta mañana otra vez aquí. Al final hablaremos otro poquito. Estábamos, hemos estado aprendiendo de memoria los versículos 6 y 7 del capítulo 1 de Gálatas, por lo tanto vamos a comenzar con ellos, vamos a repasarlos. Gálatas 1, 6 y 7. En su libro están allí en la página 18, recuerden. Así nos los podemos aprender todos con el mismo lenguaje. Ok, me maravillo. De lo que tan pronto, abandonando al que os llamó, por las gracias de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Exactamente. Así que, la sorpresa del apóstol Pablo, digo siempre que qué bueno que la sorpresa hubiera sido que él le encontrara que ellos estaban creciendo y madurando y compartiendo ese evangelio puro que él les había dado. Sin embargo, es un chasco lo que se lleva y se maravilla de que tan pronto, tan pronto después de haber conocido el verdadero evangelio, lo hayan dejado, lo hayan dejado caer, hayan caído por otra cosa que no es evangelio. Entonces, esto que nos sirva a nosotros como una amonestación, que nos mantenga presente cuán fácilmente el enemigo nos engaña y cuán fácilmente caemos a sus engaños, para que así no confiemos en nuestras propias obras, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia memoria, en nuestro propio entendimiento, porque no tenemos salvedad ninguna en nosotros mismos, ni por un microsegundo. Tenemos que mantenernos dependiendo de Dios para que él sea el que nos sostenga y no nos deje caer en las artimañas del enemigo. Quería preguntar, ¿me escuchan bien? ¿Está suficiente el volumen? Bueno, yo sé que el hermano Sixto me había dicho en cierta oportunidad que sí está todo bien, muy bien. La hermana Marilis dice que sí. Ok, bueno, perfecto entonces. Entonces, habíamos quedado la última vez en la página 28, en el último párrafo, que es un párrafo bien largo, y habíamos hablado extensivamente en cuanto a Mateo 15, donde Cristo les había señalado a los escribas y fariseos que ellos estaban haciendo un gran ruido y gran, ¿cómo diríamos? Estaban queriendo resaltar ciertas cosas que les parecían muy importantes a ellos, pero Cristo les señala y les dice, lo que ustedes están enseñando son cosas, son doctrinas humanas, y no solamente las están enseñando junto con la doctrina bíblica, la doctrina de la palabra de Dios, sino que lo que están haciendo es que están suplantando la palabra de Dios con sus doctrinas chuecas, mentirosas y en contra de la palabra de Dios. Los discípulos habían señalado a los discípulos y le habían dicho a Cristo, sus discípulos no están guardando lo que deben hacer, porque ellos no dan buen ejemplo de lo que tienen que dar. ¿Y qué era lo que ellos querían que los discípulos hicieran? Ah, que se lavaran las manos, pero no que se lavaran las manos higiénicamente para poder comer y no introducir ningún virus ni ninguna bacteria junto con la comida. No, era un lavado ritual, en el cual simplemente ponían sus manos entre un poquito de agua, metían los dedos allí y luego volteaban las manos y dejaban que el agua corriera por el resto de la mano, de la palma de la mano, y eso era lo que llamaban ellos un lavado de manos. Y eso era lo que le estaban criticando a los discípulos. Cristo les dice, ¿cómo comparan ustedes eso al hecho de que ustedes permiten ahora de que una persona tome su responsabilidad en cuanto a sus padres, que está dada en el quinto mandamiento de la ley de Dios, que tome esa responsabilidad de la hecha a un lado, con tal de que dejen todos sus bienes al templo? Entonces les habla y les habló bien fuerte, les dijo, ustedes están enseñando por doctrina mandamientos humanos, sin poner ni siquiera una excusa, lo estaban haciendo y no les importaba. Cristo les señaló a ellos que había un mandamiento, y eso es todo lo que basta, ¿verdad? Si quebrantamos un mandamiento, con eso ya el enemigo está contento. Ah, sí, mientras que estemos quebrantando la ley de Dios, con uno solo basta para que ya toda la ley esté quebrantada. Entonces, Cristo les dice a ellos y nos dice a nosotros, tengan cuidado, porque el enemigo va a tener siempre un ataque. En ese tiempo el ataque era al quinto mandamiento, al mandamiento de honrar a padre y madre, y de protegerlos y de cuidarlos, etcétera, etcétera. Y esa responsabilidad no es solamente para los niños, hasta cierta edad, no, no importa la edad que tengamos nosotros, ni la edad que tengan nuestros padres, tampoco importa qué clase de padres hayan sido nuestros padres. El mandamiento no dice, honra a tu padre y a tu madre si se portaron bien contigo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, punto, punto. No, porque nuestra responsabilidad, aunque es hacia nuestros padres, es hacia Dios. ¿Cómo nos ha tratado nuestro Padre Celestial? ¿Nos ha tratado bien? ¿Se ha portado bien con nosotros? ¿Nos ha protegido? ¿Nos ha dirigido? ¿Ha provisto lo que hemos necesitado? Sí, 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 sí. Todas las respuestas son sí. Sí, entonces, porque queremos a Dios, porque honramos a Dios, porque nos damos cuenta de las bendiciones que hemos recibido de Él, entonces, por eso, esa es la base para honrar a nuestros padres. La base no puede ser nunca la forma en que nuestros padres se portaron con nosotros o no se portaron con nosotros. No, la base es el amor de Cristo nos constriñe. Y si nos hemos dado cuenta del amor de Cristo y hemos visto sus bendiciones sobre nuestras vidas, entonces, eso nos hace responsables hacia los demás, inclusive nuestros padres. Entonces, en ese tiempo, el mandamiento que estaba bajo ataque por el enemigo era el quinto. Hoy día, vamos a ver, estamos viendo y seguiremos viendo que el mandamiento que está bajo ataque es el cuarto. El número no importa, el número no le importa a Satanás, con tal de que nosotros caigamos en su astucia de querernos engañar y hacernos ver la palabra de Dios, el carácter de Dios, porque eso es lo que son los diez mandamientos, el carácter de Dios, que lo veamos torcido, que lo veamos de una manera que no es. Eso es todo lo que le importa al enemigo. Entonces, seamos astutos, ¿verdad? Astutos como serpientes, pero humildes como palomas, ¿verdad? Entonces, regresamos allí a ese párrafo en el que estábamos. Es en la página 28, como dijimos antes, el último párrafo. Y comienza las tradiciones de los padres. Voy a empezar a leerlo. Dice, las tradiciones de los padres guiaron a la transgresión de los mandamientos de Dios. Mateo 15, 3. Dios dijo de los judíos como nación, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Tengamos mucho cuidado, porque si en ese tiempo había mandamiento de hombre que se enseñaba o se quería enseñar como doctrina, no creamos que hoy día hay menos que eso. Hoy hay mucho más. El enemigo multiplica los mandamientos de hombre para hacernos creer que como suenan parecidos, que como se sienten que es algo como de sentido común, algo bueno. No, no tiene ninguna tacha que sea algo malo, ¿no? ¿Qué de malo va a ser que se le dejen los bienes al templo? Cosa muy buena. Pero si eso está suplantando un así, dice Jehová, no importa cuán bonito suene, ni cuán bien se vea. No está de acuerdo con la palabra de Dios y simplemente nos está engañando, engañando, como dice allí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, le voy a pedir a la hermana Marilis, por favor, que siga leyendo de allí para adelante. En el día de sábado. En el día de sábado, los dirigentes leían las escrituras en las sinagogas, lo cual no es de reprocharse. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así, lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 al 3. Jesús no tuvo palabras de condenación para Moisés y sus escritos. Él le dijo a los judíos, porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Juan 5, 46. Por lo tanto, cada cosa que los escribas leían y ordenaban, basándose en las escrituras, debía de atenderse, pero el ejemplo de quienes leían había de rehuirse, porque ellos no obedecían las escrituras. Cristo dijo de ellos, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aún con un dedo las quieren mover. Mateo 23, 4. Entonces, allí está evidentemente las cosas que Cristo quería enseñarles a ellos. Hacerles ver, sin ningún velo sobre sus ojos, que lo que estaban haciendo, aunque parecía, bueno, que quede malo tiene que uno meta las manos entre agua y las deje correr el agua. No tiene nada de malo. Ni ante los ojos de la justicia humana, ni ante los ojos de la justicia divina tampoco. Que corra agua por las manos, ¿qué tiene eso de malo? No. Pero lo que estaba suplantando, eso era lo que tenía de malo. No solamente de malo, sino de terriblemente horrible, tan terrible, que les estaba quitando la vida eterna. Porque, ¿qué? Ellos le estaban poniendo atención a lo de las manos, y la lavadita de las manos, y completamente estaban ignorando lo que Dios les había enseñado en cuanto al honrar a su padre y a su madre. En la página 29 ahora, hermana Marta, ¿puede leer? Tiene que abrir su micrófono, hermana. No sé si podrá o no la pobre. Vamos a pasar a otra mientras tanto. A ver. Edith, por favor, ¿puede leer? Sí, hermana. Ok. Esos no eran evidentemente los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5.3. Y la carga no era impuesta por Cristo, porque su carga es ligera. Mateo 11.30. Ok. Por favor, vamos a buscar en Primera de Juan 5.3. Primera de Juan 5.3. A ver la hermana Mari, por favor. Y en Mateo 11.30, la hermana Cintia. Primera de Juan 5.3. ¿Cuándo lo tenga, hermana? ¿Ya lo tiene? No se le olvide abrir el micrófono, hermana Mari. Todos los micrófonos están cerrados, para que no hagamos bulla los unos a los otros. Ok, ahí está, hermana. Lea, pues. Ok. Buenos días. Buenos días. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. ¿Creemos esto? Amén. Sí, amén. Y en cualquier momento nos estamos sintiendo, ay, otra vez tengo que hacer esto. Ay, no, si no tuviera que hacer esto, podría más bien dedicarme a lo otro. Si estamos en alguna manera pensando que los mandamientos de Dios son gravosos, tenemos que pensar otra vez. Porque entonces el enemigo está teniendo éxito en hacernos ver los mandamientos de Dios como cargas. Los mandamientos de Dios no fueron dados como carga. No sé si ustedes habrán escuchado, y tal vez cuando ustedes eran jóvenes hacían lo mismo, que alguna vez yo hice también, que alguien me decía, mira, vamos para tal lugar. Yo decía, ay, no, mi papá no me deja ir. No lo decía con el gusto de decir, no, no, a mí no me gusta ir allá, no, yo escojo no ir a esos lugares. No, ay, no, mi papá no me deja ir. Y arrugaba la cara para ponerle más énfasis, ¿verdad? ¿Estamos haciendo así con lo que Dios nos dice, nos muestra, pide de nosotros? Porque si estamos sintiéndonos de esa manera, si nos invitan a un lugar y decimos, ah, no, es que mi iglesia no me deja. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si nuestra iglesia no nos dejara ir, ¿iríamos? ¿Estaría bien con nosotros? Entonces, ¿qué estamos diciendo en cuanto a la palabra de Dios con la forma en que nosotros reaccionamos a la palabra de Dios cuando hablamos con los demás? Sus mandamientos no son gravosos, y si los estamos sintiendo como gravosos, como pesados, entonces miremos más de cerca cuál es nuestra motivación. Estamos sirviendo porque nos toca hacerlo, pero si pudiéramos, no lo haríamos. Los estamos haciendo gravosos si los vemos de esa manera. Mateo 11.30, Manasintia. Sí, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Creemos eso también. Es igual que otro, ¿verdad? Tenemos que creerlo, porque si no lo creemos, si dejamos solamente, ponemos nuestra mente en neutro, que ruede el carro solo, nos damos cuenta de que el enemigo se posesiona de nuestro cerebro y nos cambia la velocidad sin que nosotros nos demos cuenta. Tenemos que permitir que Cristo sea el que tenga el control, porque si nosotros somos lo que estamos posesionados del control de nuestra mente, fácilmente el enemigo nos engaña, nos emboba con una cosa con la otra y se encarga del control de nuestra mente. Entonces, Ana, por favor, puede leer el siguiente párrafo. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice, ellos maestros judaizantes no estaban presentando la Biblia o parte de ella a los nuevos conversos o tratando de que ellos siguieran las escrituras por Moisés. Lejos de ello, los estaban apartando de la Biblia y sustituyendo sus enseñanzas con mandamientos de hombres. Esto es lo que excitó el espíritu de Pablo. Entonces, no era que el apóstol Pablo estaba simplemente celoso de que habían venido otros predicadores y las personas que él había evangelizado y bautizado, ahora les estaban poniendo cuidado a otra persona. Ay, no, ya no piensan en mí, ya no piensan en lo que yo les enseñé. No, no era un asunto de un celo por sí mismo. Él se dio cuenta que estaban siendo guiados bajo la pista de que son cosas de Dios. Ay, qué bueno, ustedes conocen ya a Jesús. ¡Magnífico! Pero a ustedes todavía les falta esto. En otras palabras, ellos estaban presentando un evangelio de Cristo más algo. Cristo más, en el caso de ellos, en la circuncisión. No, si no es Cristo solo, entonces, todo lo que se le agrega es simplemente mandamiento de hombre. ¿Entendemos ese concepto? ¿Nos damos cuenta de lo importante que es? Y eso es lo que él, como una como una clueca con patitos, decía mi papá, llega la clueca a la a la a la orilla del río, a la orilla del lago y los pollitos que ella cree que son pollitos, son patitos y se echan al agua y la pobre clueca pues toda ay, se me van a morir los pollitos. Así estaba el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que estas personas que hayan sido tan bien evangelizadas y enseñadas ahora se estén dejando llevar por estas enseñanzas que no son otra cosa que mandamientos de hombre sin darse cuenta? Hermanos, tenemos que seguir en la palabra de Dios constantemente. No podemos llegar al punto donde digamos bueno, ya yo sé eso, ya yo estudié eso, ya yo me lo aprendí, inclusive me lo sé de memoria. No, no puede nunca, no podemos jamás llegar a ese momento en que nos desentendamos de las cosas del evangelio y decir ahora sí voy a ponerlo en neutro y ahora sí voy a seguir con la corriente. No, no, es un estado tan peligroso que en el libro de Apocalipsis hay una iglesia entera, la séptima, la odisea, donde el Espíritu de Dios nos dice ustedes se están llevando, se están dejando llevar por la tibieza y no se están dando cuenta que son pobres, ciegos, desnudos, miserables. Eso es lo que sucede cuando nos ponemos en neutro, tenemos que mantener esa comunicación con Dios y mantener nuestra mente fija en él porque en el momento en que nos dejamos llevar por la corriente, el enemigo nos lleva por el lado que él quiere. El siguiente párrafo, por favor, la hermana Lidia. ¿Tiene el libro? ¿Puede leer? Abra su... Sí, buenos días. Buenos días. ¿Le llegaron los libros? Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, ya lo tengo aquí. Amén. Ok, lea pues en su camino. En su camino a Damasco a donde respirando amenazas y muerte procedía con plena autoridad para capturar, arrestar y llevar a prisión a todos los cristianos, tanto hombres como mujeres. Saulo queda cautivado de días... perdón, Saulo queda cautivado de pronto, no por manos humanas, sino por la... ¿Mande? Es cautivo, no cautivado, sino cautivo. Ah, perdón. Saulo queda cautivo de pronto, no por las manos humanas, sino por la gloria irresistible de Dios. Tres días más tarde, el Señor le dice a Ananías, cuando lo envía a devolverle la vista a Saulo, este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, según Hechos 9.15. Leamos ese versículo allí, Hechos 9.15. Por favor, hermana Benita, Hechos 9.15. Recuerdan cuando estudiamos la historia de la conversión del apóstol Pablo que él llega ciego allí a Damasco y se queda en casa de un hermano y por tres días está allí con su ceguera hasta que Dios habla con Ananías y le dice, anda para que le devuelvas la vista a Saulo y Ananías sin pensarlo estoy segura le contesta al Señor, ay no, pero es que se vino con cartas como que si Dios no hubiera sabido que estaba sucediendo con Saulo, Ananías comienza a decirle al Señor, no, ese hombre está persiguiendo y ese vino aquí con cartas y este el otro. Dios amablemente deja a un lado el comentario de eso y le responde en Hechos 9, 15 lee hermana Benita. Sí hermana, buenos días. Buenos días. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de leyes y de los hijos de Israel. Entonces le dice en otras palabras a Ananías, deja el miedo a un lado que de paso es un es un buen mensaje para nosotros. A medida que nos acercamos más al fin del tiempo, más y más cosas van a haber que nos van a traer miedo, temor. Dice que el corazón de los hombres fallará a causa del miedo que va a haber. Entonces ¿qué le dice él? No, no te preocupes por eso. Porque yo tengo un plan. ¿Estamos seguros nosotros que sabemos que tenemos esa certeza de que Dios siempre tiene un plan y de que el plan de Dios es siempre bueno? Mejor que cualquiera de las cosas que nosotros podamos establecer y pensar. Mira que yo tengo un plan. Ese hombre que tú tienes miedo de acercártelo porque ¿qué te va a hacer a ti? No tengas miedo de tu vida. Yo tengo un plan para tu vida y tengo un plan para la vida de él. Un plan que hasta ese momento ningún otro discípulo, ningún otro evangelista había querido llevar. no a los gentiles no, todavía seguían agarrados de aquel egoísmo nacionalista que los hacía pensar que solamente los judíos tenían derecho a las cosas de Dios. y él y él le dice no, él es. Se habla allí claramente y le dice este es un instrumento que yo he elegido ¿para qué? Para llevar mi nombre a los gentiles. Tengamos cuidado de que con nuestra actitud de miedo por no confiar en Dios completamente no estemos cerrándole las puertas a aquellos evangelistas que Dios está preparando para llevar su evangelio a muchos alrededor. Sigamos leyendo siga donde iba hermana leyendo en ese párrafo. Nancy Lidia o Lidia perdón dice Dios aprendió a Saulo en su loca carrera de persecución porque él lo había escogido para ser un apóstol podemos ver entonces que el aguijón contra el cual había estado dando poses era nada menos que los esforzados llamados del Espíritu tratando de incorporarlos a la obra para la cual había sido llamado. El enemigo como pone de batalla para que no pongamos atención al llamado de Dios tengamos todo esto en cuenta a medida que lo vamos leyendo y lo vamos estudiando tengamos esa práctica esa costumbre de lo que leamos lo que estudiemos pongámoslo para nosotros mismos preguntémonos ¿qué hay en mi vida que yo esté haciendo lo mismo que Pablo estaba tratando de hacer allá? Dando cosas dando patadas contra el aguijón cuando que el aguijón era el Espíritu Santo que lo estaba llamando donde pueden haber a ver pensemos donde pueden haber en nuestra propia vida piense cada uno individualmente lugares secciones de nuestra de nuestra vida diaria donde estemos dando patadas contra el Espíritu Santo tengamos cuidado pidámosle al Señor que nos muestre donde estamos haciendo eso ok hermana Leslie por favor ok dice ¿desde qué tiempo antes de esa experiencia había sido Saulo escogido para ser el mensajero del Señor? Él mismo nos dice que había sido separado puesto aparte desde su nacimiento ok para hermana pare ahí un momentito acabamos de hablar de que pensemos individualmente para nosotros que nos enseña esa palabra tal vez nosotros mismos ya esto pero tal vez hay personas que las miramos y decimos no es que esa persona todavía no no entiende pensemos desde cuando fuimos apartados para el evangelio de Cristo a todas las para todas las las apariencias que habían en ese momento parece que Saulo de Tarso había venido en su propio camino y hasta que Dios se le apareció en el camino a Damasco hasta ahí fue cuando Dios dijo bueno ahora sí te necesito ven acá que tengo un trabajo para ti pero no desde cuando lo había apartado desde su nacimiento desde el vientre de su madre tengamos cuidado que nosotros no estemos pensando que Dios nos está llamando ahorita en este momento esta tarde esta mañana anoche no él está persiguiéndonos desde el vientre de nuestra madre desde el momento en que tuvimos vida por primer vez desde allí está Dios persiguiéndonos vamos a seguir corriendo vamos a seguir huyendo de él no no nos demuestra eso un amor persistente eterno un amor misericordioso más allá de lo que podamos entender no nos deja la deriva que nazcamos como perritos como gatitos no desde que entra la vida en esas dos primeras células desde allí está Dios persiguiéndonos no no le hagamos la persecución difícil permitámosle sedamos entreguémonos a él que tenemos que perder que tenemos que perder nada que tenemos que ganar tanto tanto por eso nos persigue con amor eterno te he amado dice en Jeremia por tanto te alcancé con misericordia sigue hermana donde iba dice pero él pero él no es el único de quien leemos que fue escogido desde su nacimiento para realizar la obra de su vida recuérdese el caso de Sansón jueces 13 2 al 14 a Juan el bautista se le asignó su nombre y su carácter y tarea fueron descritos meses antes de su nacimiento el señor le dijo a Jeremías antes de formarte en el seno te conocí y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones Jeremías 1 5 a Ciro el rey persa le fue puesto su nombre y asignada su parte en la obra de Dios más de 100 años antes de que naciera Isaías 44 28 4 5 1 al 4 45 perdón 1 al 4 y creemos nosotros que Dios está menos eh interesado en nosotros hoy que lo que estuvo en Ciro y en Jeremías y en Isaías y en Juan el bautista etcétera etcétera no él nos ama a todos con el mismo amor no permitamos que el enemigo esté usando nuestras vidas para gloria de él cuando que el que nos está persiguiendo nos está sosteniendo la vida es Dios ok voy a pedirle ahora a la hermana Mari por favor que lea claro que sí estos son estos no son casos aislados sino que han sido registrados con el propósito de mostrarnos que Dios gobierna sobre este mundo lo que fue lo que fue dicho a los tesalonicenses es una verdad apacible a todos los hombres aplicable sí aplicable a todos los hombres que Dios los haya elegido desde el principio para salvación mediante la obra santificadora del espíritu y la fe en la verdad ok vamos allí a segunda de tesalonicenses 2.13 por favor segunda de tesalonicenses 2.13 hermana Marta puede leer ese por favor no sé si estoy conectada hermana si está si está hermana la oímos claramente no hermana hoy no puedo leer nada ok bueno sus ojitos no están buenos ok segunda de tesalonicenses 2.13 ¿a quién lo tienes Nancy puede leerlo si hermana ok pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad amén allí está creo que hemos hablado anteriormente en cuanto a esto hay muchas personas muchas personas y y congregaciones y religiones que enseñan tratando de usar la Biblia enseñan que Dios ha escogido algunos para salvación pero no a todos pero aquí este versículo precisamente lo hace nuevamente que claro Dios ha elegido desde el principio para salvación Dios no elige a nadie para perderse que clase de Dios es ese que clase de monstruo sería ese que crea algunos de sus hijos para que se salven y a otros los crea solamente para que se pierdan y no importa lo que hagan ni como sean y que lo que predican estas personas que predican esa clase de doctrina de acuerdo con ellos que es una doctrina bíblica nunca nunca jamás puede ser eso revela un carácter de un Dios que yo no quiero tener nada que ver con él Dios el Dios de amor que nos creó que dio a su hijo que no escatimó nada para nuestra salvación y va a escoger algunos de sus hijos para que se pierdan no ese no es el carácter de Dios ese es el carácter que nosotros que el enemigo de Dios quiere que nosotros creamos Hitler sale más bonito que Dios en semejante clase de enseñanza no Dios nos ha elegido a todos para la salvación porque de tal manera amó Dios a quien a una cuarta parte del mundo no amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para eso lo dio dice si yo y yo si fuera levantado a mí mismo yo si fuera levantado de la tierra a todos traeré a mí mismo ese es el Dios que tenemos que nos llama que nos busca que nos persigue desde nuestra desde nuestro comienzo hasta nuestro final y los que terminen perdiéndose en el en el día final los que terminen siendo destruidos al final serán destruidos por su propia ejecución por su propia decisión porque pelearon y batallaron y lucharon contra Dios toda su vida van a ser personas yo siempre digo que los que se pierdan van a terminar siendo bien cansados y agotados porque habrán luchado contra el poder más grande y más fuerte de todo el universo el amor de Dios ok sigamos ahora con mi siguiente párrafo quien no ha leído no me acuerdo ahora quien ha leído quien no Edith puede leer otra vez por favor si hermana es el último párrafo verdad hermana esto no son casos aislados sino que han más abajo después del segundo de tesalonicense resta a cada quien resta a cada quien ahora asegurar esa llamada y aquel que quiere que todo perdón y aquel que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al contexto de la verdad primera de Timoteo 2 4 ha asignado también a cada uno su obra Marcos 3 14 antes de que siga leyendo hermana vamos a repartir algunos de estos versículos aquí con eso los tenemos listos primera de Timoteo 2 4 hermana Lidia por favor Marcos 14 30 perdón Marcos 13 34 Leslie por favor Hechos 14 17 hermana Benita Romanos 1 20 hermana Cintia ahora sí vamos a leer primero los versículos y luego termina de leer el párrafo que hermana bueno de Timoteo 2 4 dice el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad ahí tenemos nuevamente lo que estábamos hablando ahorita verdad de que Dios no no tiene excepción no tiene unos que son favoritos y a ellos los va a cuidar y los va a llevar y los va a proteger y les va a dar la la el evangelio de Cristo y los va a salvar en contra de lo que ellos quieran no ni tampoco lo contrario de eso es verdad no hay persona que que manera tan tan horrible de de dañar el carácter de Dios de enseñar que Dios en su amor infinito que él es vaya a querer que algunos se pierdan y que no importa lo que hagan pueden rogar pueden pedir perdón pueden hacer y deshacer Dios no no a eso no los va a salvar no dice allí acaba de leer la hermana dice que quiere que todos los hombres sean salvos y hay cientos de lugares en la Biblia donde esto se hace tan claramente sin embargo hay quienes quieren enseñar eso quieren pervertir el evangelio de Cristo ahora con Marcos 1334 por favor porque sí porque el hijo del hombre es como el hombre que partió lejos el cual dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero al portero mandó que velase ok entonces ahí está lo que Dios ha hecho con nosotros nos ha dejado una obra a cada uno no debemos sentirnos que si yo no soy la la directora de tal departamento o si no estoy encargada de tal otra cosa aquí que para mí no hay obra no Dios le ha dado una obra a cada persona sea que estemos sentados solamente en la banca de la iglesia o sea que estemos encargados de limpiar los baños no importa todo lo que Dios nos da para hacer allí nos da una misión un campo misionero porque las personas que Marta con las cuales Marta tiene cierta influencia en su círculo su familia sus amigos las personas con que en ella se tiene que ver por ejemplo para sus para sus su tratamiento cada semana todas esas son personas que Dios le proporciona a Marta yo no tengo la oportunidad de ver a ciertas personas que Marta va a ver o a las que Leslie conoce y con las que tiene familiaridad en cada uno de los lugares donde nos ha puesto en cada trabajo que tenemos pensaríamos bueno yo fui el que me conseguí el trabajo yo fui el que llené la aplicación yo fui el que puse allí todos los títulos y las la educación que tenga los entrenamientos etcétera fui yo no 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 fuimos nosotros no fuimos nosotros para nada el cristiano piensa y y tiene en sí mismo el conocimiento de que el lugar donde trabajamos es el lugar donde Dios nos ha puesto para ser la luz de él a las personas con quienes trabajamos entonces en vez de de sentirse el cristiano ay perder trabajo ahora que voy a hacer no tranquilidad hermanos la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento que es lo que el cristiano dice bueno el señor tiene otro lugar para mí tengo ahora que ver a ver si voy a llenar las aplicaciones a ver dónde es que el señor me necesita para ser su testigo para ser su embajador a esas personas ha dejado a cada uno su obra ok sigamos ahora con hechos 14 17 por favor si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos llenando su sustento y de alegría nuestros corazones y romanos 1 20 sí dice porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa exactamente ahí está entonces ahora sí termine de leer el párrafo hermana donde iba aquel que deja así sin testigo aún entre la creación inanimada como no se gozaría que el hombre la corona de su creación estuviera dispuesta a testificar voluntariamente como sólo la humana es capaz de hacerlo exactamente así es cómo no cómo va cómo va él a tratar a aquellos que hizo que formó con sus propias manos cómo va él entonces a tratarlos a ellos como que si fueran animalitos si a los animales los cuida y los protege y les provee cómo va a tratar entonces a su creación de los humanos en una manera más descuidada no puede ser bueno sigamos con el siguiente párrafo hermana a ver quién más está aquí ahora a Marilis por favor vuelve a leer ok todos los hombres han sido escogidos para ser testigos por Dios y a cada uno se le ha asignado una labor durante toda su vida el espíritu está luchando con cada hombre para inducirlo a permitirle ser usado para la obra a la que Dios le ha llamado sólo la eternidad revelará las maravillosas oportunidades que el hombre ha imprudentemente desechado Saulo el violento perseguidor llegó a ser el poderoso apostol quien puede imaginar quien puede imaginar todo el bien que pudo haber sido hecho por aquellos hombres cuyo poder inmenso sobre los demás fue solamente ejercido para el mal si hubieran tan sólo cedido a la influencia del espíritu no todos podemos ser Pablo pero el hecho una vez aceptado de que cada uno conforme a su habilidad que Dios le ha dado es escogido y llamado por Dios para testificar por él le dará un nuevo sentido a su existencia amén amén que entendamos esto para que así no nos sintamos que ah no yo no soy nadie como yo no soy la persona que dirige el canto o que toca el instrumento no yo no soy importante no no diría usted eso de su de su dedo pequeñito verdad su meñique ah córteme ese que ese chiquito ese no hace nada no le duele tiene mucho que ver verdad y cuando nos se nos enferma o se nos se nos corta o tenemos algún alguna algún accidente con partes pequeñas de nuestro cuerpo nos damos cuenta cuán importantes son no nos damos cuenta de ellas diariamente pero cuando no están trabajando como deben de trabajar que falta que la que nos hacen y así Dios depende de cada uno de nosotros no importa cuán visibles estemos en el cuerpo de Cristo en las congregaciones donde donde a las que pertenecemos sin embargo Dios tiene un trabajo una responsabilidad para cada uno de nosotros una responsabilidad que nadie más puede llenar sino nosotros sigue entonces ahora la hermana Benita puede leer que maravilloso que maravilloso gozoso y a la vez solemne pensamiento es considerar mientras observamos el ir y venir de los hombres que cada uno de ellos Dios le ha dado un trabajo propio para realizar todos son siervos del Dios altísimo cada uno asignado a un servicio especial es un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad cuán pocos están haciendo la obra de Dios les gustaría que que hicieran no la o cuando si vuelva a leer cuán pocos cuán pocos están haciendo la obra que a Dios le gustaría que hicieran deberíamos ser extremadamente cuidadosos de no estorbar ni en el más mínimo grado a la persona al realizar grado a la persona al realizar la obra encomendada por el cielo amén amén tenemos que tener cuidado de eso a veces nos ponemos como como dictadores no y queremos decirles a los demás que es lo que tienen que estar haciendo si es cierto que tenemos que hablar y comunicarnos los unos con los otros y hacer planes y permitir que Dios sea el que los dirija pero no debemos de de querer jugar el papel de Dios en la vida de los demás no Dios tiene una comunicación directa con cada mente y tenemos que respetar esa comunicación a ver hermana Mari puede leer es Dios así es Dios el que asigna a cada uno su obra cada uno debiera poder recibir sus órdenes de Dios y no de los hombres por consiguiente deberíamos evitar convertirnos en dictadores con respecto al deber de los demás Dios puede manifestárselo claramente a ellos como también a nosotros y si ellos no lo escuchan tampoco nos oirán a nosotros aun cuando pudiéramos conducirlos en el camino correcto no es del hombre dirigir sus pasos Jeremías 10 23 mucho menos dirigir los pasos de los demás ok entonces este me gustaría agrandar un poquito más este pensamiento que acabamos de leer allí se nos dice muy claramente no traten de ser de hacer el papel de Dios para los demás no Dios sabe cómo llevar a cada persona eso por un lado pero por otro hay esto que dice hay personas que dicen bueno yo estoy haciendo tal y tal labor por lo tanto tienen que darme un puesto tienen que darme un título tienen que reconocer que lo que yo estoy haciendo es válido dentro de esta congregación o dentro de esta iglesia o como sea y entonces ha surgido por ejemplo el tema de la ordenación de las mujeres al 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 servicio del evangelio para predicar como pastores y entonces hay muchas damas que estudian y tienen títulos etcétera y no solamente estudiaron y aprendieron y sirven con con un corazón alegre al señor sino que comienzan entonces a buscar que les den autorización les de puesto les den las ordenen les hagan esto les den esto y lo otro aquí la mayoría de nosotros somos mujeres en el grupo que estamos hoy aquí no sé si el hermano sexto está o no pero no lo he oído hablar hoy tal vez esté trabajando pero tenemos que tener cuidado hermanas nuestra nuestro llamado es un llamado que viene de Dios si así lo creemos si así lo sentimos si así lo vivimos entonces hermanas tenemos que estar pidiendo que el ser humano reconozca lo que yo hago y cómo lo hago y por qué lo hago y para qué lo hago tengamos tengamos porque si no nos no nos es suficiente que lo que Dios nos ha dado para hacer lo reconozcamos que viene como responsabilidad de Dios hacia nosotras entonces qué estamos haciendo pidiendo que los seres humanos sean los que pongan su sello de aprobación sobre lo que hacemos es que nos vale más el sello de aprobación del ser humano que el sello el sello de aprobación de Dios qué estamos diciendo cuando queremos que nos que nos reconozcan y nos den esto y nos den lo otro qué estamos diciendo en cuanto al llamado de Dios entonces estamos diciendo bueno el llamado puede haber sido de Dios pero a menos de que me lo reconozcan en tal lugar y me hagan y me digan y me me muestren y me realcen entonces ese no vale qué nos vale más qué nos vale más el llamado de Dios o el llamado del hombre si el llamado que Dios ha hecho en nuestro corazón de nuestro tiempo de nuestros talentos de nuestra familia de nuestra energía de nuestra salud si eso si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo porque sentimos que Dios nos ha pedido que lo hagamos entonces tengamos cuidado hermanas de no ir a rebajar ese mandato ese pedido esa responsabilidad que Dios nos ha dado no lo rebajemos buscando la aprobación humana no la necesitamos si de verdad creemos que viene de Dios para que necesitamos cualquier otra cosa es superfluo es de más es más nos puede restar lo que Dios nos ha dado para hacer que eso es lo que el enemigo busca y entonces en estar con la pelea y la batalla que sí vamos a ordenar a las mujeres que no no las debemos ordenar que va pasando en medio de todo eso los jóvenes los hermanos los vecinos van cayendo se van perdiendo pero nosotras como mujeres estamos buscando que nos reconozcan que el llamado de Dios a ser madres no es suficiente pero a veces nos llama a otras cosas además de eso fine muy bien pero no estemos buscando la gloria de los hombres porque entonces estamos dejando a un lado lo que Dios nos ha llamado a hacer no pongamos por el suelo el llamado de Dios simplemente porque queremos la adulación la adoración las gracias los como se llaman los awards los galardones los premios que se nos llame que se nos pueda escriba no sé qué y se ponga la foto nuestra aquí y allá de qué nos vale eso hermanas no eso no vale de nada eso no vale de nada si para algo se usa eso que sea para alabar a Dios pero que eso no sea lo que nos mueve a llevar a cabo lo que Dios nos ha llamado a hacer como mujeres como parte del sexo femenino que Dios creó él tiene para nosotros una obra que no puede hacer ninguna otra persona entonces no nos vendamos por barato hagamos lo que Dios tiene para nosotros que eso es lo que lleva la aprobación de Dios que es lo que vale la pena vamos a cerrar con Gálatas Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 es el último capítulo de Gálatas vamos a comenzar con el versículo 12 a este estudio llegaremos hacia el final del libro pero aquí cabe muy bien porque cabe en todas partes Gálatas 6 voy a comenzar en el versículo 12 dice todos los que quieren agradar en la carne estos os constriñen a que os circuncideis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo que cosa tan terrible que buscaban que se circuncidaran solamente para que no lo fueran a perseguir por la cruz de Cristo sigo leyendo en el 13 porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley sino que quieren que vosotros seáis circuncidados para qué para gloriarse en vuestra carne ya tengo tantas personas que se circuncidaron hoy día no se cuentan los que se circuncidan los que se circuncidan ni siquiera se saben muchas veces que son circuncidados hoy se cuentan los bautismos o las visitas que traemos a la iglesia tengamos cuidado tengamos cuidado es para la gloria de la carne versículo 14 aquí viene entonces ahora lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros como mujeres y a todos a todos como llamados de Dios para una obra especial más lejos esté de mí dice el apóstol Pablo Pablo gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo queremos gloriarnos de algo queremos que alguien note algo en nosotros que sea la cruz de Cristo lo que se vea que sea el amor de Cristo el que se vea que sea la ternura la compasión el perdón el carácter de Cristo lo que se refleje para gloria de Cristo no para gloria nuestra pongámonos de rodillas de rodillas para terminar con una oración amoroso Padre celestial esta mañana nuevamente hemos escuchado tu palabra que nos ha hablado claramente a nuestros oídos a nuestro corazón nos ha hablado allá profundo en nuestro cerebro en los lugares donde pensamos reconocemos actuamos Señor te pedimos que estas verdades que tú nos has mostrado hoy en tu palabra sean verdades que hayan llegado hasta lo más profundo de nuestro corazón que afecten y cambien la forma en que nos portamos los unos con los otros y en la forma en que te servimos día a día ayúdanos a ver las responsabilidades que tú nos has dado como la razón por la cual existimos y la labor que tú esperas que hagamos no en nuestra propia fuerza sino que permitamos que Él la haga en nosotros para gloria de Él bendice a nuestros hijos bendice a nuestros amados nuestros esposos nuestras esposas bendice a aquellos por quienes oramos diariamente Señor Tú conoces quiénes son y te pedimos que les ayudes a ellos también a entender que sus vidas tienen valor sus vidas tienen un objetivo mayor que es simplemente el de levantarnos todos los días e ir a trabajar y correr aquí y correr allá no tú tienes un propósito mayor que cualquiera de esos propósitos nos has llamado para ser miembros de la ciudadanía celestial de la vida eterna Señor ayúdanos para que no permitamos que el enemigo nos cegue que no ponga un velo sobre nuestros ojos aquí y nos mantenga tan ocupados que se nos olvidan que las realidades eternas son las realidades mayores gracias por escucharnos gracias por tu palabra Señor en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video